María Esmeralda Pimentel Murguía, mejor conocida como Esmeralda Pimentel, nació en Nueva York, Estados Unidos el 8 de septiembre de 1989. A la edad de cuatro años se emigró con su familia al estado de Jalisco, donde creció y conoció a varios de sus mejores amigos, donde uno de ellos fue quien la llevó al casting para concursar en Nuestra Belleza México. Quedando así en tercer lugar representando a Zapotlán, a los 19 años comenzó haciendo apariciones en comerciales para televisión y como modelo de marcas de ropa de México.